Música Para que se gane el medio de mi canto he recordado Que es el nombre de nuestra historia Como sitio señalado Donde los bravos de Amure Bravos de Amure Libraron la gran batalla Peleando por nuestra patria Contra la misión de España Y siempre está vivo el recuerdo Que llevamos en el alma Al Yacuán y Mucurita Y Mucurita como imposible olvidar Siento esa mamá se alzó la bandera racional En brazos de dos patriotas Y allí fueron a luchar Música Música ¿Cómo le están pasando? Música 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 Música